¡SALUDOS! Soy Caín de Game Oxygen y Tekken 8 ya lleva un mes con nosotros y la verdad es ASOMBROSO. Y si bien este juego llego con un roster base, no solo bastante grande, si no bastante variado, los fans SIEMPRE queremos mas. Y es en este caso donde entran los personajes DLC, o sea los guerreros que llegaran en el futuro del juego. El asunto es que Tekken tiene 30 años de vida, y en este tiempo ha basado un MUY vasto catálogo de peleadores, de los cuales hay MUCHOS que nos encantaría ver de regreso. Y si, obviamente los personajes son igualmente populares entre los fans, pero cada uno de ellos es UNICO a SU MANERA, asi que aquí hay 5 personajes del pasado de la saga que EN SERIO NECESITO QUE VUELVAN EN TEKEN 8. Pero antes de entrar directo a la acción, un mensaje SUPER rapido del patrocinador del canal, en NEVA.com es la mejor pagina para comprar tarjetas de prepago, suscripciones y sobretodo, los MEJORES juegos a un SUPER precio. Aquí puedes adquirir juegos de PC, Xbox, Playstation, Nintendo y mas plataformas, siempre con los mejores descuentos y lo mejor disponible en TODA Latinoamerica y en España. Los mejores juegos MUCHO, MUCHO mas baratos que en la tienda original. Por ejemplo, el mismo Tekken 8 que en Steam esta en $70, aquí lo puedes encontrar desde $58, el increible Jedi Survivor, la secuela de Star Wars Souls, en menos de $30, y el Resident Evil 2 Remake, quiza el mejor juego moderno de la saga de Resident, en menos de $10. Esos y MUCHOS mas juegos SUPER, SUPER baratos. Aprovecha las mejores ofertas y ademas apoya este canal sin que te cueste un centavo adicional, utilizando los links en la descripcion de este video. Dicho eso, comencemos con Roger y Alex. Y si, quiza parezca trampa poner a dos personajes en un puesto del top, pero es que si bien estos dos tienen historias separadas, no solo comparten un gameplay casi identico, sino que ademas tienen un origen en comun, asi que facilmente podemos tener a cualquiera de los dos como personaje y al otro como un skin o traje alterno. Roger y Alex son, respectivamente, un canguro y un velociraptor, los cuales fueron modificados genéticamente para poder boxear como campeones. Estos dos son creaciones del Dr. Bosconovich, un genio cientifico que, aparentemente, esta detras de CADA cosa rara relacionada con la ciencia en el universo Tekken. En su historia, Roger y Alex escapan de las garras de Kazuya Mishima despues de que este intentara matarlos, sin embargo, despues de que Armor Kingless enseñara a pelear, terminaron participando en el segundo torneo del rey del puño de hielo. Y no, no creo que sea necesario explicar porque un canguro y un dinosaurio y boxeadores estan en la lista de personajes que TIENEN que regresar a la saga. A ver, dime cualquier otro juego en el cual un velociraptor y un canguro de boxeador modificados genéticamente, le puedan dar una paliza a un oso y a un robot, y que ademas esto sea CANONICO. Exacto. Y si bien ha habido MUCHOS animales en los juegos de peleas, lo digo en serio, MUCHOS mas de los que recuerdas, Alex y Roger son algunos de los personajes mas memorables, tontos y divertidos en un juego de peleas en los ultimos tiempos, y existen como un testimonio a la gran creatividad y por que no decirlo, LOCURA de Kazuhiro Harada y el equipo de Tekken, y SOLAMENTE por eso, merecen regresar a la luz. Bec Duzan Bec Duzan se presento por primera vez en Tekken 2. Un guerrero feroz y maestro de Taekwondo, Bec en realidad es el maestro de Hua Ang, un personaje que resulto ser tan popular, que LITERALMENTE condeno a su maestro a la Sombra. Asi es, despues de que Bec fuera dado por muerto a manos de Ogro despues de los eventos de Tekken 3, Hua Ang ocupo su lugar en el torneo, lo cual hizo que muchos olvidaran a representante original del Taekwondo en la saga, con Hua Ang convirtiéndose en uno de los pilares de la serie, apareciendo en TODOS los juegos posteriores, mientras que Bec fue relegado a solo apariciones MUY fugaces. De hecho, la ultima aparición canónica de Bec fue en Tekken 6, donde una vez más ingreso al torneo, pero de nuevo no consiguió el titulo del rey del puño de hierro. No se la ha visto desde entonces, y aunque muchos fanáticos esperaban su regreso en Tekken 7 como un luchador DLC, ya sabemos que eso jamas paso, sin embargo, quien sabe, quiza el destino cambie y alguna vez terminemos viendo Bec de regreso en alguna temporada DLC de Tekken 8. Ogre Diagonal Ancient Ogre Si has seguido la larguisima historia de la saga Tekken, la cual por cierto puedes checar COMPLETA AQUI, te habras dado cuenta de que los antagonistas de esta saga generalmente tienden a apellidarse Mishima, pero Ancient Ogre represento a la primera seccion de esta regla, siendo el villano principal de Tekken 3. Ogre es un ser INCREIBLEMENTE poderoso, capaz de aplastar a cualquier oponente con sus puños ademas de utilizar devastadores ataques de fuego. Este llamado Dios de la pelea viaja por todo el mundo buscando absorber las armas de luchadores mas poderosos para poder aumentar su poder. Sin embargo, no siempre es el cazador y en ocasiones es la presa, ya que a lo largo de Tekken 3, vemos que Heihashi esta asociado con encontrarlo y capturarlo para poder crear la forma de vida DEFINITIVA, sin embargo, este plan falla cuando Ogre es derrotado por Jinkasama, vengando la muerte de su madre, al final de Tekken 3. Se supone que Ogre esta MUERTO desde ese entonces, pero el asunto es que jamas llegamos a conocer a la perfeccion el origen de este ser, y ademas, el universo Tekken es MUY, MUY extraño, con elementos como magia, aliens, androides, angeles y demonios, los cuales existen de forma CANONICA. Asi que, sin duda alguna, habría muchas formas coherentes de traer de vuelta a la vida a este icónico villano para poder participar en Tekken 8. FAKUMRAM, LA BESTIA SALVAJE DEL MUAITAI, es uno de los personajes mas recientes de toda la saga Tekken, apareciendo como DLC para el tercer Season Pass de Tekken 7, y vaya que hizo una entrada impactante, este personaje llego a la saga LITERALMENTE ENJAULADO como una bestia salvaje, solo para aplastar a Marduk, uno de los PESOS pesados de la saga, con toda facilidad. Todo en FAKUMRAM es imponente, no solo su estilo de pelea, sino incluso su apariencia, aunque en este caso uno no debe juzgar un libro por la portada. Si bien con sus mas de 2 metros de altura, tatuajes violentos y mirada agresiva, uno puede pensar que FAKUMRAM es un villano, en realidad es el héroe nacional de Tailandia, eso si, por mas bueno que sea, yo no lo molestaría demasiado. Digo, el tipo ha sobrevivido a un relampago y a decenas de tigres que trataron de matarlo. Uno de los mejores personajes recientes de la saga Tekken, y en caso de que decidan incluirlo, lo mas probable es que tambien lo sea en Tekken 8. Y finalmente, el personaje que mas quiero ver regresando en Tekken 8, Heihachi Mishima. Si, para mi, un juego de Tekken sin Heihachi, la verdad es impensable. El patriarca de la familia Mishima, Heihachi, ha estado siempre presente desde su debut con el jefe final del primer Tekken, y si bien nadie puede negar que este guerrero ha envejecido, su estilo de lucha, feroz y brutal, no solo NO se ha debilitado, sino que se ha perfeccionado con años de entrenamiento, y sigue siendo un adversario formidable para cualquier oponente. Eso si, a pesar de que aparentemente esquivara la muerte MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS veces en la historia de la franquicia, Heihachi supuestamente encontro su final definitivo en el clímax de Tekken 7, donde finalmente, fue asesinado a mano de su propio hijo, Kazuya. Sin embargo, estamos hablando de Heihachi Mishima, y si existe alguien en el mundo que puede destruir las expectativas y sobrevivir de alguna manera, DEFINITIVAMENTE seria EL. Además, ahora tenemos a su hija, diagonal posible clon reina, asi que no solo las interacciones serian MUY interesantes, sino que al regreso de Heihachi, quiza nos revelaria que demonios es ella y de donde salio. Si somos honestos, a nadie les sorprenderia que el jefe de la familia Mishima regresara de alguna forma, y de hecho, MUCHOS de los fanaticos EN SERIO estamos esperando que lo hagan. Un juego de Tekken, SIN Heihachi, SIMPLEMENTE NO SE SENTIRIA CORRECTO. Por el momento es todo, como veras, independientemente de los personajes que terminen apareciendo como DLC en Tekken 8, el juego en este momento ya tiene un roster ASOMBROSO, asi que solo es cuestión de mejorar, lo que ya de por si, es bastante INCREIBLE. Pero, en lo que se revela, quienes van a ser los proximos personajes DLC que lleguen al juego, dime, que opinas de mi lista de peleadores para Tekken 8? Cuales de estos 5 si quieres ver, y cuales deben de quedarse para siempre en el olvido? Y sobretodo, para ti, tienes ESE personaje del pasado de la saga Tekken que no deber faltar en el juego mas reciente. Dejame tu respuesta y fuerte like en los comentarios, apoye al mismo tiempo que aproveche las mejores ofertas utilizando los links en la descripcion, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, si ves este corazon y te salen el corazon, echame la mano con un super gracias y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós.